La amenaza había quedado en Roberto como un presagio de desgracia. Sí, humílleme, pero algún día, si Dios quiere, nos hemos de encontrar cara a cara. Bah, no era el primer caso. Fanfarronadas de paisano. Roberto era hombre de afrontar un peligro, y no hizo caso del consejo. Mire, patroncito, que es mal bicho. Volvía del pueblo dos leguas cortas. La noche era oscura, agujereada de mil estrellas. El caballo galopaba libremente, depositada la confianza del jinete en instinto seguro. A treinta cuadras de las casas, los cardos dejan un estrecho espacio. Es el mes de noviembre, y se alzan rígidos mirando al cielo con sus flores torturadas de espinas. Algo se movió en el camino. Abrióse el cardal, y un bulto ágil saltó hacia el caballo que, desesperadamente, trató de esquivarse con estrépito de cardos pisoteados. Se debatió queriendo deshacerse de la mano que, hacia atrás, le empujaba, venciendo sus garrones, pero perdió apoyo en una zanja, arrastrando en su caída al jinete, que quedó aprisionado, una pierna apretada por su peso. Palabras de injuria vibraron en el tropel producido por la lucha. Roberto tiró al bulto, que retrocedió con una imprecación. Había tocado. Tenía ahora que ganar tiempo, salir de la posición en la que se hallaba. El caballo, libre un momento, se levantó proyectando su jinete a distancia. Este quiso recobrar el equilibrio, pero fue tarde. El bulto, que no había hecho sino retroceder, volvía a la carga con mayor impulso. Recibió el golpe en pleno vientre. Se supo muerto. Un gesto de dolor le dobló como gusano partido por la pala. Largó el revólver, haciendo de ambas manos la que le hundiera el hierro hasta la guarda, y la retuvo, para evitar un segundo encontronazo. Ya aterrorizado, la cabeza vaga, sintiendo la muerte en el vientre. Un chorro de sangre los bañaba, hundiéndolos en su viscosidad roja. Hubo ruido de dos respiraciones, entremezcladas en esfuerzo de angustiosa lucha. El hierro ahondó la herida con el movimiento. Despedazó la carne. Abrió un boquete como cloaca, que bañó de inmundo vómito cuatro manos crispadas sobre la misma empuñadura. Y el cuerpo de Roberto tambaleó vacío de vida. Cayó con un son flácido, los ojos inmensos de terror, la boca abierta en aullido prolongado como un canto. No humano, el vengador miró esos ojos sin vida y gruñó con voz que era estartor. ¡Te la había jurado! Y fue la dureza del hierro que choca entre los dientes, con ruido repetido y mate, la última convulsión desesperada hacia la vida, una explosión sorda y el sonido blando de una cabeza que cae sobre la tierra. La sombra corrió hacia el cardal. Luego volvió adherida a otra más grande. El cadáver yacía inerte en actitud de descanso. Sobre su vientre, el enorme desgarro de ropa y carne, mientras una mancha negruzca hacía en torno a su cabeza como una aureola de martirio. Tembloroso, el caballo del matador olfateaba la tragedia, pero fue tranquilizado por las palabras sarcásticas. ¡No se asuste, amigo, que ese ya no ofiende a Naides! Y el silencio, por breve tiempo roto, impuso su eternidad. Un revencazo sonó seco y el matador, en brusca carrera, fue desapareciendo como diluido en la oscuridad. Al poco quedaba un movimiento de sombra en la sombra. Pronto, nada. Y del golpe sobre el camino endurecido, un eco llegó sonoro. Nocturno, de Ricardo Guiraldes